¡Suscríbete! Y como siempre es un placer para mí recibir a todas las personas que nos escuchan y ven a través del resto del planeta por la vía de internet, nuestra página unirradioinforma.com, usted oprime el botón que dice televisión en vivo y ahí nos tiene, en vivo de 9 a 11. Y por supuesto también las repeticiones de este programa. Es un placer para mí recibir a nuestro psicólogo y buen amigo Carlos Gutiérrez, que hoy nos trae un tema estupendo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, Javier. Qué gusto saludarte otra vez. Oye, un placer. Un tema verdaderamente polémico, ¿no? Cuando uno está pensando en el perdón. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que está muy mal entendido. Muchas personas creen que pedir perdón implica un gran sacrificio porque se tienen que humillar. Sí. Hay un gran error en esta concepción, ¿verdad? Sí, es que mira, hace un momentito platicábamos de las actitudes que tenemos cuando rompemos constructos morales. Entonces, el perdón es un proceso más que de humillación, de sabiduría. Pedir o dar perdón es un proceso de enorme sabiduría y, como te decía la vez pasada, de la maestría de la vida. El perdón es más que una acción, un estado de conciencia o un estado de conciencia que podemos alcanzar a través de la acción, de no sostener a una persona a través del dolor. Exacto. Entonces, quien no perdona tiene la necesidad de seguir atada a la persona que le causó daño. Es como el pasaje que vimos la vez pasada, ¿no? El que llevaba cargando todavía la mujer a pesar de que el que real físicamente la llevó la cruzó y la había soltado hace tiempo y el otro la seguía cargando. Sí, la cargas en la acción. Y mira, y es tan grave que te voy a decir que una de las cuestiones principales para la disfunción eréctil, por decirlo así, es un rencor. ¿Cómo crees? Sí, sí. Tú puedes estar con tu pareja y tienes un problema grave o una situación de daño que te hicieron, moral o económico, y estás mascullando eso y resulta que ya no puedes estar ni con tu pareja. Aunque ella no tenga nada que ver con esa emoción. Aunque ella no tenga nada que ver con esa emoción. ¿Cómo crees? Bueno, a ese grado. A ese grado llegan las cosas y es de lo más común que te puedes imaginar. Entonces, urge verdaderamente entender la sabiduría del perdón, ¿no? Pero, por supuesto, porque deforman muchos aspectos de tu vida. Y hay ciertas reglas, ¿no? De pronto el perdón es unilateral o bilateral. Cuando es bilateral es bien padre, ¿no? Porque te da la oportunidad de reconstruir la relación y volver a confiar en la otra persona. Pero cuando es unilateral, pues es un proceso un poco más tardado porque no hay quien te pida disculpas. Y entonces tienes que empezar a reconstruir tú, tu estructura de pensamiento. Para dejar a esa persona que te causó dolor sin permitir que en un futuro te vuelva a causar daño. Carlos, dime una cosa. Esta búsqueda del perdón puede ser necesaria en ambos sentidos. Es decir, la persona que agravió en algún momento dado sabe que se sentiría mejor o que necesita ser perdonada. Pero si no busca el perdón, ¿también puede cargar este sentimiento de culpa de manera similar al ofendido? Sí. Y de muy mala manera porque el sentimiento de culpa de pronto es como un chispazo. Un chispazo en tu vida. Vas manejando y pasa alguna situación y brinca como si fuera un trauma. Y entonces empiezas a actuar con culpa. Y permites que otras personas te dañen como una especie enferma de compensar el daño que causaste. Qué barbaridad. Entonces, ¿para quién es más apremiante el perdón? Para quien causó el daño, en principio. Cuando es consciente del daño que causó, debe buscar el perdón. Y de alguna manera sí es posible restituir el dolor o el daño que causó. Si en la búsqueda de restituir el dolor causas más daño, mejor así quédate para no causar más dolor. Pero definitivamente no puedes cargar culpas en tu vida como tampoco dolores. ¿Cuáles serían entonces los pasos? Digo, si es que existe alguna especie de fórmula que nos facilite el camino hacia el perdón en ambos sentidos. Mira, cuando es bilateral, o sea, de ambas partes o en pareja, primero, pues aceptar que causaste un daño. Desear pedir perdón y desear ser perdonado o desear perdonar o desear que te pidan perdón. Si causaste el daño, debes ponerte en los zapatos del otro y viceversa. Por ejemplo, en la infidelidad, ¿qué estará sintiendo mi esposa o mi esposo? Y decir, bueno, ¿qué hice yo para que ella se sintiera a tal grado tan mal que fuera infiel o que buscara afecto en otra persona? Entonces, buscar ponerse en zapatos de otro. Después, ser explícito. Decir perdóname y llevar un plan. Decir, ok, te perdono, pero ahora tenemos que hacer esto. Tenemos que cuidar más nuestra intimidad. O tenemos que cuidar más nuestros recursos. O observa cada vez que yo estoy diciendo esto para que me entiendas un poco mejor y yo te prometo ser más explícito o explícita en lo que necesito. Y después, darse un tiempo razonable de ir quitando ese dolor y jamás, después de eso jamás, hablar sobre el tema. Jamás traerlo a colación y decir, pero es que el año pasado tú me hiciste esto, pero tú me hiciste eso hace 15 años. Y pues ya le diste en la torre al proceso de perdón porque no perdonaste realmente. Entonces, es un proceso que debe tener un cierre explícito y decir, esta factura ya se pagó y ya nunca más vamos a hablar de esto o lo vamos a volver a repetir. Y entonces, cuando haces eso, en la relación de pareja, empieza a sanar y empiezan otros procesos más bonitos de comprensión, de construcción de un futuro más sólido. ¿Es una especie de reinvención? Y además es padrísimo porque es como el famoso recalentado, ¿no? La relación empieza a crecer de una manera padrísima. Las parejas empiezan a sentir otro tipo de atracción y de cuidado y de responsabilidad. Y el nivel de conciencia que alcanzas como ser humano es enorme. Ya me lo imagino. Oye, esto se antoja verdaderamente interesantísimo, sobre todo para ver a detalle. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, por favor? Porque estoy seguro que muchas personas quisieran preguntarte directamente algo al respecto. Ah, está claro, padrísimo. Mi celular, 664-174-4230. Me han preguntado si tienes página o correo electrónico. Tengo correo electrónico carlosjgutierrec.gmail. Y ahí pueden entrar a mi Facebook y a mi blog. Y ahí hay videos y hay cartitas y cosas así. Psicólogo, te agradezco mucho la visita. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Javier. Amigos, vamos a continuar. Tenemos ahora más del mundo de los espectáculos al otro lado del estudio. Julio Rociel están listos con comentarios muy interesantes. Por cierto, Julio ya está con las maletas aquí en el estudio. Se va directamente a Las Vegas. Qué envidia, ¿eh?